Yo no pedí nacer ¿Cuántas veces lo escuchaste? Pero hoy vengo a cobijarme en tu pecho Agradecerte todo lo que por mí tú has hecho Por ser el héroe de niño que arropaba mi llanto Y aunque pasé unos años creyendo que no me entendías Tantas peleas vacías Y aún así tú me querías El orgullo de tenerte como padre es una cosa inigualable Solo le pido a Dios que sea indiferente Con los años y te agregué unos mil y tantos más Que harán falta por llegar al hombre que alcanzas de ser Solo puedo agradecer la amistad que tú me das Y aunque a veces discutimos Por defender nuestros caminos Tú con tu mundo antiguo Yo con la música y lo mío Sabes al final de todo Somos tan parecidos Solo quiero que sepas Viejo mi querido amigo Que aunque estés lejos te abrazo Y con el alma te escribo Solo quiero que entiendas Soy la extensión de tu camino El orgullo de tenerte como padre es una cosa inigualable Solo le pido a Dios que sea indiferente Con los años y te agregué unos mil y tantos más Que harán falta por llegar al hombre que alcanzas de ser Solo puedo agradecer La amistad que tú me das Que tú me das ¡Gracias! 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 ¡Gracias!